Hoy vamos a preparar unas fajitas de lomo ibérico. Para ello vamos a necesitar 4 tortas de trigo, 300 gramos de lomo ibérico, una cebolla blanca, otra morada, un pimiento rojo, un pimiento verde, 100 gramos de champiñones, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida, salsa de soja, sésamo y queso rallado. Lo primero que vamos a hacer es cortar el lomo en tira y la vamos a poner en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra dorada. Mientras vamos troceando todas las verduras, las dos cebollas, los pimientos y lo añadimos. Comenzamos a sofreír y cuando esté la verdura tiernecita vamos a incorporar los champiñones. Salteamos de nuevo, añadimos un poco de salsa de soja, espolvoreamos con sésamo y volvemos a liga. Repartimos relleno en las tortas, añadimos el queso rallado, doblamos y llevamos al horno. En el horno estará como unos 10 minutos a 180 grados y ese es el resultado final. Una fajita que os recomiendo a todos, diferente y muy ricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!